Ay, pero este hijo mío llega, porque es que, es que le voy a dar, mira cuánto polvo tiene ese mueble, es que le voy a dar, oye, para que se compre tres casas. ¡Aquí, tú, a carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, dame! ¿Cómo fue cuando entraste? ¿Cómo fue? Fue la puerta, choma. Pero tú viste qué deliz dio esa puerta. Sí. ¿Y qué fue lo que yo oí, esa mala palabra que yo escuché? Fue que mi hijo me dijo... ¿Y la palabra que tú le dijiste? ¿La más qué? Que es motorista que pega freno con los pies. Yo tengo rato esperándote, pero mira, es para darte, es con levilla que te voy a dar. A mí me llaman de la escuela cada rato ahora, que tú tienes un desorden, que le das a todos los tigueritos, dime. Las amigas mías, que tú le llevas a todos los, todos, todos, todos. Dime, háblame de eso. De mi corazón allá en la escuela, porque yo lo único que hago es que beso con ella. No sé. Jugamos a la botellita, jugamos a la botellita, entonces si caipón de mí, ella me da un besito, y si caipón de ella, ella me besa a mí. Y ella se le empata. Mira, mira, mira. Yo no he hecho nada más, yo no he hecho nada más. Pónteme en cuatro. Pónteme en cuatro ahí, a mí el favor. Rápido. Ponte en cuatro ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Hala, tú no vas a correr. Que me ponga. En cuatro. Date. No, es que yo no quiero quedar embarazado. Ponte en cuatro. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que si yo me pongo en cuatro, yo no quiero quedar embarazado. ¿Y quién te dijo a ti esa barbaridad? Dime, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Cómo que de dónde yo saqué eso? Tú le pusiste en cuatro y mira dónde yo nací. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!